Por continuar con nosotros aquí en este día y siguiendo con mucha más información que tenemos para todos ustedes, nos visita el Grupo Manantial de Vida para platicarnos acerca, ya saben, de las experiencias, un poco de qué consiste esta asociación y, por supuesto, difusión del grupo. Y está aquí con nosotros Carlos Parrilla y Emiliano, que nos va a estar platicando un poco su experiencia y siempre es un gusto tenerlos aquí, que nos acompañen. Bienvenidos. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias. La verdad es que para nosotros venir representando a nuestro centro de rehabilitación es un gusto aquí estar en este día. Y como comentaba, Manantial de Vida es un centro de rehabilitación que ayuda de manera gratuita a compañeros como yo que hemos salido de la esclavitud de las adicciones. Entonces, este grupo ya tiene 37 años aquí ayudando a la sociedad tabasqueña. En general, la Asociación de Drogadictos Anónimos tiene 40 años. Ahora sí que todos los establecimientos son de manera gratuita, de manera digna, en las cuales las terapias que se imparten son de compañeros. Es de ayuda mutua, ¿no? Es un centro de rehabilitación de ayuda mutua basado en un programa de los 12 pasos y una reinserción social de una manera productiva con el taller de la panadería. Así es, sin duda. Más adelante nos va a estar contando un poco de las actividades que forman parte de Manantial de Vida, pero también tenemos de este lado a Emiliano Ovando. Bienvenido, Emiliano. Gracias, gracias. Un gusto que estés aquí con nosotros. Y me gustaría que el público también conozca un poco cómo fue para ti toda esta situación y estar, por supuesto, en Manantial de Vida. Pues yo, este, pues yo, este, mi mamá supo del grupo, ¿no? Este, empezó a suplir del grupo porque, pues yo a los 14 años tenía problemas de drogadicción, este, de, pues yo mayormente empecé a drogarme con la mota, ¿no? Y, este, y, pues no era tanto el caso que lo agarraba yo mucho, ¿no? Pero en la larga del tiempo me fue afectando, ¿no? Con mis amigos, ¿no? Y, este, y, pues ella vio que ya era necesario que yo, este, que yo asidiera a ese grupo, ¿no? Y, pues ella supo por, por en medio de unas empanaditas, supo que, que, pues el grupo ahí estaba, ¿no? Y, pues ella me, me dijo, no, pues date la oportunidad, ¿no? De, de conocer el, el grupo, ¿no? Y, pues, y, pues le dije, no, pues sí, este, pues la verdad la ayuda la necesitaba, ¿no? Porque, pues ya estaba yo perdido con las drogas, ¿no? Y, pues ella, y, pues ella me dijo, no, este, pues date la oportunidad Y fue que al día siguiente salimos, ¿no? Y, este, y fuimos al grupo y, y me recibió aquí mi compañero Emiliano, déjame decirte que estás haciendo un excelente trabajo, de verdad, en compañía de Carlos Parilla Que, y todo el equipo, por supuesto, de Manantial de Vida, que siempre hacen un trabajo en conjunto Para que todos logren salir adelante, ¿compartías algo? Sí, ¿no? Que mencionaba aquí Emiliano, ¿no? Que su mamá supo del grupo mediante las empanaditas Claro, ya conocida Muchos, sí, muchos de nosotros, pues salimos a las iglesias y también en las calles Siempre portamos un café donde tiene un código QR y también la etiqueta del domo viene en la información Esta enfermedad de la drogadicción, pues abarca de todo tipo de personas, ¿no? Y contamos también grupos para mujeres, para menores de edad, para adolescentes Y aquí en Villahermosa, pues se encuentra Manantial de Vida Si alguien, pues que nos ve, tiene algún problema con la drogadicción, con el alcoholismo Pues para eso estamos, que es la finalidad Claro, claro que se acerquen a este tipo de grupos que los ayudan totalmente Y como bien mencionas, tocando ese tema, de verificar siempre que sean parte de este grupo Los que venden los productos que ustedes fabrican Pero de este lado, Emiliano, continuando un poco Si nos podrías compartir, ¿cómo has notado tú los cambios que te ha dado Manantial de Vida? Pues yo, este, lo he notado, ¿no? Porque, pues, en un aspecto, pues, llevaba yo una vida desordenada Una vida, pues, llena de útil, ¿no? Este, y, pues, ahí me han enseñado, ¿no? Pues a ser responsable, ¿no? A, pues, mayormente yo en mi casa me levantaba yo tarde, ¿no? Y, pues, ahí me han enseñado esa responsabilidad a mí Para seguir siendo una mejor persona, ¿no? Así es, y mencionas algo muy interesante y muy importante, sobre todo Que tú te diste cuenta y tomaste también la decisión de decir Necesito ayuda y con tu madre fuiste al grupo y ya estás saliendo adelante, por supuesto Carlos, ya para finalizar, si nos puedes compartir redes sociales ¿Udicación dónde podemos encontrar? Estamos aquí en Villahermosa, en la Avenida Quintín Arauz, número 212, Colonia 1 de Mayo Entre César Sandino y Anacleto Canabal, ahí está el grupo y también ahí está el Expendio de Pan Muchísimas gracias por venir a visitarnos, Carlos Parrilla y Emiliano Bando Muchas gracias Ya saben que aquí es su casa, siempre que desean traernos información y sobre todo Mostrar las experiencias de cómo salen adelante los chicos que están en esta etapa, en esta situación Pero, ¿qué les parece si vamos del otro lado del estudio con más información con Jenny Colorado?